Hay imágenes de él. Cuéntanos qué ha pasado, porque hemos estado sobre esta información toda esta semana. María Carolina. Sí, Carol, es una información bastante importante la que aparece y que llega desde el sur del país. Ustedes la están viendo en imágenes. Son las imágenes del automóvil de este BMW verde en el interior de un servicio centro. Son las últimas imágenes de este vehículo. Recordemos que la desaparición de esta mujer en Valdivia va muy de la mano con saber primero dónde se encontraría este automóvil, que es un BMW aproximadamente del año 2000 y que aparece en estas últimas imágenes en el interior de un servicio centro. Sobre la base de estos registros es que está trabajando la policía para poder tener pistas, ya sea con este tipo de cámaras de seguridad, con otras cámaras de seguridad del sector, que puedan entregar información de por dónde circuló este vehículo, quiénes iban en el interior, qué es lo que se puede ver dentro de este vehículo y lo que va rondando a estas imágenes. Son claves para la investigación estos registros, ya que así se puede tener mayor certeza de cuáles podrían haber sido los últimos recorridos y saber dónde se encontraría este vehículo y también de dónde se encontraba esta persona que es actualmente la principal preocupación de la policía. Sí, en este caso, bueno, tenemos varias dudas acá, el inspector también quiere preguntar, Claudio se suma, pero mira, ¿de dónde está esta imagen? Porque lo último que escuchamos es que los compañeros de trabajo habrían dicho que la habrían pasado a buscar precisamente a su pareja, pero no alcanzo a ver, no sé si tú pudiste verlo más en detalle. Pero ¿está en Valdivia? ¿Ese servicentro está en Valdivia, en Niebla? Porque se supo la última vez de ella camino a Niebla, que se había visto. ¿Dónde está ese servicentro? Carola, ¿me escuchas? Perfecto. Sí, sí, es un servicentro que estaría en las cercanías de Valdivia. Todavía eso está en parte de la investigación para conocer bien cómo se habría llegado a este servicentro. Recordemos que los servicentros tienen varias cámaras de seguridad. Esta es una de ellas, hay que ver las otras de, por ejemplo, desde dónde se ingresó al servicentro, ¿cuál era la dirección? Norte, sur, poniente, oriente, entonces sí, se puede tener certeza de cuál era el sentido. Cargaron benzina, pagaron quizás, porque ahí se ve que se detiene un poco y después se ve, corta la, se cortó la imagen, pero no sabemos si cargó o no, porque mira, ahí se detiene el auto y viste que ahora se corta. Entonces no sé si cargaron benzina y alcanzaron a pagar. ¿Qué? Claro, lo más importante va por ahí por el pago, es saber si el pago se realiza en efectivo, si se realiza con tarjeta. En caso de realizarse con tarjeta, se puede tener quizás un registro mayor o un seguimiento mayor y saber también quién pagó, si es que iban más personas al interior del vehículo, que no se alcanza a apreciar muy bien la imagen. Entonces todo eso va a ser clave para esta investigación. Ahora es importante, inspector, usted también tiene una pregunta para Luis, porque esta imagen hay que ver por dónde pasó ese auto después, porque a ver si hay algún pórtico, si hay algún peaje, si hay otra cámara de seguridad, aunque sea aledaña o sea un circuito cerrado de alguna empresa que pueda haber captado alguna. Pero esta bencinera va camino a niebla, aclaremos esa parte. Va camino a niebla. Ah, pero usted sabe que es donde se ha entrado. Claro, y tenemos ya, lo ha reconocido mi colega jefe de la unidad de ese sector, ¿no? Y que hay un testigo ya entrevistado, una persona que conversó con ella. ¿Dónde? ¿Ahí en ese sector se paró? Y eso no es lo que no tenía... Pero ella está condicionando... Es justamente lo que le quería preguntar a Luchito, si tiene más antecedentes respecto a este testigo que se está mencionando en la prensa el día de hoy, Luchito. Bueno, inspector, este testigo es una de las personas que se está tomando su testimonio ya casi de manera creíble. Recordemos lo que comentábamos hace algunos días, de que en general, en temas de desapariciones, hay un desfile de personas que llegan hasta las unidades policiales para entregar sus testimonios. Esta persona pasa a ser uno de los testimonios más importantes, fidedignos, que nos entrega antecedentes objetivos de que hubo contacto con esa persona. Desconocemos todavía cuál puede ser el tenor de esa declaración, pero claramente pasa a ser uno de los testigos importantes en esta causa. Es que lo quiero hermanar con algo, que el día de hoy precisamente se va a hacer un vuelo minucioso, como yo mencionaba el día de ayer o antes de ayer, ¿no? En los 20 kilómetros que son en la costa, que va por Niebla, en la suposición de que esté el auto y ella, presuntamente, al interior del mar. Y se va a realizar esta diligencia después de la entrevista del testigo. ¿Hay alguna relación que tú conozcas que yo no sepa o que esté en la prensa? Bueno, la relación apunta principalmente al testimonio que pudo haber entregado esta persona, el cual nosotros también lo desconocemos. Pero claramente debe haber, como usted dice, algún tipo de contacto entre esta diligencia y el testimonio que entrega esta persona. Claro, ahora Luis, en la imagen no alcanzo, primero no alcanzo a ver si hay otra persona dentro del auto. Lo que sale hoy día en la página 14 en el informe de Mario Valle, en la última noticia, dice que su pareja había dicho que ella cerca de las 7 de la tarde tomó el auto y se fue. Porque me da esa impresión de que eso es antes de las 7 de la tarde, ¿no? Que estamos viendo en pantalla, Luis. Sí, a mí me complica un poco el tema de la hora con la luz que se ve, porque no me aventuraría a dar una hora referente a la luz que hay con la imagen. Entonces, me complica también saber si es antes de las 7 de la tarde, porque ustedes saben también las cámaras de seguridad te entregan una luz distinta que puede llevarnos a algún tipo de error. Lo otro que a mí me llama la atención, Nacho, es si el auto tiene una especie polarizado, ¿no? Porque yo no alcanzo a ver bien también si es que se ve así desde el interior. O sea, se ve polarizado. Claramente la imagen está súper lejos. Acá estamos, no sé, asumiendo que se ve polarizado porque no logramos ver su interior y no está la transparencia que se podría ver. Claro, pero... Pero la imagen, de hecho, yo no sé si dice que a las 19 horas, porque dice que hubo un llamado a las 19 horas. Dice acá, mira, en lugar de la parcela ubicado en el lado sur de Valdivia, tras esto tomó su BMW verde año 97, a eso a las 7 de la tarde y no volvió más, según declaró su pareja y conviviente Rudy Mancilla ante el Ministerio Público. Dice, tenemos dos antecedentes respecto de la comunicación desde su teléfono. Una llamada pasada a las 19 horas y un mensaje a las 9 y media de la noche ese mismo día, el mismo día de la imagen. Además, hablan sobre la persona que tuvieron contacto. Dice, tuvimos información de un testigo que dijo haber conversado con ella en Pucón y obtuvimos su declaración. O sea, no habría estado los últimos minutos en niebla, Luis, habría estado en Pucón, desde donde ella se habría trasladado desde Valdivia. Claro, por ahí va un poco también lo que decía el inspector, muchachos, de que los peritajes que se vayan a realizar, las búsquedas que se vayan a realizar, deben ir muy de la mano con la declaración de este testigo, que pasa a ser quizás, luego de estas cámaras de seguridad, uno de los datos principales por los cuales se puede causar la investigación. Entonces, teniendo esta declaración, entregando antecedentes ya georreferenciales de un lugar, es decir, ubicación, lugares determinados, se puede ya realizar una investigación más acuciosa y una investigación más focalizada también. Ya, la duda que tengo yo, inspector, que usted ha reporteado también con su gente allá, su ex colega, ¿cierto? ¿Ella, si la vio esta persona en Pucón, que no la conocía según el antecedente que tengo acá, y habría conversado con ella, y ahora están buscando niebla, ella se fue a Pucón y volvió? No, pero lo que le queda a uno en evidencia es que queda acreditado que ella después de esto se va en dirección a niebla. Y entonces, ¿por qué es importante el vuelo del día de hoy? Porque no se va a ver el auto si es que está debajo del mar, pero sí quedan artefactos del auto flotando cuando vienen estos volcamientos desde altura. Por ejemplo, los espejos de un vehículo quedan flotados. Eso es lo que se quiere en este momento encontrar. Claro, inspector, nosotros tenemos más información. Luis, tú también tienes más información. ¿Conversaste con alguna persona importante en este caso? Sí, tenemos declaraciones del fiscal y por ello los quiero invitar a que las escuchemos, que nos entregan datos bastante importantes sobre este hecho. Escuchemos. No se aprecia quién es la persona que va conduciendo. Es claro, es lo más claro que hemos podido establecer desde el lugar, desde que ella se desplaza hacia la localidad de Niebla. Pero nosotros creemos que los tiempos han sido demasiado largos. Hace ya más de una semana y todavía recién estamos en que el auto vas a parar ya. Nosotros como familia todavía la seguimos buscando en la costa. No sé cómo se puede agilizar el tema de las cámaras. Luis. Sí, ahí lo estaban escuchando ustedes las declaraciones del fiscal que apuntaban principalmente a lo que estábamos conversando recién. A ver qué personas van en el interior, si es que van más personas en el interior del vehículo y saber con certeza si es que ella iba acompañada o si es que iba con más personas o si iba sola al momento que es registrada por estas cámaras de seguridad. Lo que pasa es que acá hay un problema. Porque faltan cámaras, perdón. Es eso mismo. Y quienes conocemos ese trayecto nos acordamos perfectamente que hay unos locales que son importantes que tienen cámaras que graban el trayecto de los vehículos por el exterior. Entonces, estas cámaras son las que todavía no se han logrado verificar y en eso están mis colegas. ¿Qué haría yo? En este caso, Luis, tú también has investigado casos sobre las cámaras de seguridad. O sea, al pasar por esa bomba, ella se supone que lo que están haciendo es construir hasta el camino a niebla. Pero al lado de esa bomba, según me están informando ahora, hay varias empresas que tienen cámaras de seguridad que graban hacia la calle. Entonces, habría que reconstruir con esas cámaras de seguridad, que las deben tener hasta el día de hoy, a ver a qué hora y hacia dónde pasó solamente con el paso del auto hacia afuera, a ver un B&B del año 97 color verde. ¿A qué dirección? Bueno, Nacho Carola, recordemos un poco que así se van reestructurando un poco las investigaciones. Recordemos lo que pasó con el error al aeropuerto, por ejemplo, que se entregó un popurrí de cámaras de seguridad donde se fueron viendo los recorridos de cada uno de los vehículos. En este caso, la situación pasa a ser similar. Lo que van haciendo los investigadores es que van a todos los lugares donde se pueda encontrar alguna cámara de seguridad y se va acotejando la hora de la cámara anterior que se haya encontrado. Y así es que se va viendo cuál es el recorrido según las cámaras que se puedan encontrar que haya tenido este automóvil. Y así se puede establecer algún tipo de ruta y en qué dirección es que se haya manejado este automóvil. Luis, y acá el problema también es que el auto no ha aparecido. Oye, en este borde costero que tiene el trayecto de Niebla, de Valdivia a Niebla, que son más de 20 kilómetros, como muy bien lo decía el inspector, y desapareció. O sea, tenemos estas imágenes que fueron captadas en un estación de servicio. Pero tiene pocos acantilados. Hay otras imágenes más, pero pasa que... Tiene pocos acantilados, que es lo que me conversaban ayer exactamente. No son tanto los acantilados desde donde es posible lanzar el vehículo al vacío. No, pues ya hablábamos también de que quedaría marcado si uno lanza un vehículo o lo saca fuera del camino. Igual queda una huella del auto. La desgracia es que son mares profundos. No son mares al rasante como para encontrarlo con facilidad. Bueno, vamos a estar muy atentos. O sea, falta mucha información acá. Ojalá que la gente de la empresa también entregue las cámaras de seguridad si se lo solicitan. Pero cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos...